Música Estamos acá en Ciudad Universitaria, tenemos por un lado el volei masculino y el CEP de Resistencia se enfrenta a la Universidad Nacional de La Matanza Estamos acá con las chicas compartiendo un momento único Todas medias piensas a ver que iba a pasar a la expectativa Así que nada, sigan con nosotros y interese sobre todos los resultados Música 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 Estamos con Gabriel Massa, capitán de Unlambo Bueno, contame, primero como viste este partido, felicitaciones, tuvieron un triunfo Como viste el encuentro con Chaco, que expectativas tenías vos con esto también Bueno, recién ganamos la semi, partido empezó medio parejo Después se alivianó un poco, ellos tenían dos o tres jugadores que jugaban muy bien Pero nosotros si jugamos bien no deberíamos haber tenido muchos problemas Que fue más o menos lo que pasó, tuvimos un buen partido y lo pudimos solucionar digamos 3-0 ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo se hiciste dentro de la cancha? ¿Cómo viste a tus compañeros? Bien, la verdad que hoy tuvimos un muy buen partido Pudimos sacarlo 3-0 y estamos contentos porque llegamos bastante frescos para mañana Jugar con la plata que ya jugamos en la fase de grupos y le pudimos ganar Pero fue muy duro el partido Música Música Música